Amigos, estamos en el festival, miren, aquí, pues, estamos celebrando un poquito aquí la fiesta del carnaval, acá hay carnaval, señoras y señores, así que, saludos, les saluda su amiga Lupita, de Camales La Costellita, ya saben, para todos ahí, mira, de San Juan Cacahuatepec, amigos, de San Juan Cacahuatepec, se vino Cacahuate, señores, se vino, hey, 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 así que, saludos a todos ahí, mis amigos, ahí estamos con el presidente, miren, con la diputada Gaby Pérez, miren, del Partido Verde, y pues toda la comitiva aquí de San Juan Cacahuatepec, ay, yo me vine de metiche, ustedes saben que soy de Mártires de Tacuaya, pero me vine de metiche aquí a, con San Juan Cacahuatepec, pues, porque es el pueblo que nos queda más cerca y porque, pues, también orgullosamente, ¿no?, de ser paisanos, amigos y todo, pues, ahí les saluda su amiga Lupita, de Tamales La Costellita, ya saben, todos los martes en la Colonia Reforma, de 8 de la mañana a 12 del día, y en Etla, de 9 de la mañana a 12 del día, ya saben, su amiga Lupita Ñorbe, de Tamales La Costellita, cuídense bendiciones, sí, pues, estamos aquí de metiche con los de Cacahuate, amigos, porque, pues, ya no se pudo hacer otra cosa más que acompañar a los paisanos, ¿verdad?, y la putería y arrechería de ustedes que saben que están al 100.